Bueno chicos y chicas, nos vamos con tecnología. La primera televisión 8K, sí, 8K, lo estáis escuchando bien, ¿no? Me he vuelto loco, a pesar de que nadie tiene en su casa prácticamente un televisor 4K, porque es una tecnología en la que, bueno, pues todavía no se ha puesto hincapié y en la que todavía prácticamente no se produce nada. Bueno, pues a pesar de eso, ya se, bueno, ya se trabaja, ¿no? Ya existe la tecnología 8K también. La primera televisión 8K va a costar ni más ni menos que lo que estamos viendo en el rótulo, 115.000 euros. La empresa Sharp ya está pensando en lanzar precisamente al mercado la primera televisión con resolución 8K que va a costar una auténtica pasta, todo hay que decirlo. Y eso que estamos todavía, bueno, pues intentando entrar en el terreno del 4K cuando la empresa tecnológica Sharp, pues ya piensa en el próximo formato, el 8K. El próximo 30 de octubre saldrá a la venta la primera televisión con dicha resolución de 8K que tendrá como nombre LV85001 y un tamaño de 85 pulgadas. Obviamente un televisor con tantísima resolución tiene que tener muchísimas pulgadas porque si no, no tiene sentido meterle tanta resolución porque es que si no, básicamente no apreciaríais nada. El monitor no va a ser capaz de reproducir vídeo en 8K y estará enfocado al uso profesional, así mismo será capaz de reproducir una resolución 16 veces mayor que la actual 1080p. Para tener ancho de banda necesitaréis conectar hasta 4 cables HDMI al mismo tiempo para poder tener esos 8K de resolución. Pero lo más impresionante de todo es el precio, un precio que desde luego es increíble, 16 millones de yenes, 115.000 euros, ¿quién va a pagar esto hoy en día? Obviamente no es el momento de pensar en esta nueva resolución para uso en la casa de cada uno, así que bueno, pues si todavía estáis pensando en comprar el televisor 4K, yo creo que seguid pensando en ello porque el 8K yo lo veo muy muy lejano en el tiempo. Pero para que veáis cómo es la tecnología, no deja de avanzar, pero claro, a día de hoy es casi un sueño imposible tener un televisor 8K en nuestro salón, 115.000 euros, vamos, lo que te cuestan a día de hoy prácticamente dos casas.